Música Buenas tardes, ¿cómo andas amigo? Buenas tardes Dani, ¿cómo le va amigo y compañero? Tanto tiempo, acá estamos bien Y en cuarentena, como todos Bueno, contame, ¿cómo está tu familia? ¿De dónde sos vos, Mugre? Merlo, oriundo de Merlo, nacido y criado en Merlo Provincia de Buenos Aires Y bueno, estoy acá desde que nací Cuando el hospital Eva Perón era maternidad Así que ya no es más Mirá, ¿y cómo va llevando esta noventena? Mirá, la verdad que bien Haciendo algunas cosas que no sabía que la podía hacer El arte culinario Estoy un poco haciendo delicias para la familia Cosa que no sabía que podía O por falta de tiempo Claro, claro ¿Y qué cocinas? No, no me hagas que te enumere Bueno, niño envuelto No sabés Lo comí una vez que me hizo mi vieja cuando era chico No me acuerdo bien cuándo Mirá Y digo, ¿cómo era? Y le lanzaba por teléfono Por videollamada con el teléfono a mi hermano Porque mi vieja tiene Como que rehacia todavía con la tecnología Y me dice ¿Y cómo lo hacía? ¿Y cómo era? ¿Y cómo era? Y eso y aquello Y bueno Fui y compré un repollo Hice todo Y me salió bárbaro Claro Es lo que me dicen acá Capaz que me miente para que siga cocinando Bueno, vos sos luchador Así que Aparte sos un luchador de la vida Contame un poquito ¿Cómo arrancaste con este tema de la lucha? Y es medio complicado el tema Me lo ofrecieron como 4 o 5 veces Dije que no Mirá que hay esto Hay aquello Todo Y bueno Yo era barrendero Ahí en la zona de Barracas Y me lo ofrecieron por ese lado Fue Fue ni más ni menos No es un cazador de estrellas No es nada Pero yo nunca fui distinto a lo que soy Bárbaro Pero no viste Que un día para el otro Nosotros Y bueno Se fue dando Nunca había hecho ningún arte marcial Ni nada Pero bueno Bárbaro Así está perfecto Claro Claro ¿Seguís laburando? ¿O te dedicás directamente a la parte A la parte deportiva? No Hacemos Trabajamos mucho socialmente Con los chicos Con todo Gracias a Al apoyo de Camioneros De Hugo y Pablo Moyano Siempre estamos ligados A la empresa Cliva A los que Cuando nos necesita Estamos ahí presentes Y bueno El sindicato Que nos debemos a ellos Siete por veinticuatro Claro 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 Ahora está todo Medio parado Medio complicado Por este tema De la pandemia Pero La función tuya La función social Se desparrama Por toda la República Argentina Juntamente con Con la gente De la lucha ¿No? Con cien por ciento Con bilón Y con toda esa Con toda esa Barra linda ¿No? La verdad Que sí La verdad Que sí Estamos Muy abocados A esto Es como Que para muchos Fue un hobby Que se fue transformando En profesión Para mí no Yo Lo digo de rebote Yo lo digo Por la pinta Y después Lo que sí Me costó muchísimo Solamente mi familia Y yo Saben Lo que nos costó Dormir así El de El de Encontrar dolores nuevos De empezar con Con una valla aspirina Seguir con un geniol Hasta Conocer Este Otras cosas Que Que son para los dolores ¿Viste? Que Era algo Que 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 nunca Nunca había vivido O sea Más de De un dolor De una gamba Cuando vas a jugar La pelota con amigos Que No es Jugar con amigos Es jugar Para hinchar Para jugar Para reírte Y para De excusas Para comer un asado Entre amigos Nada más No es que Vaya un fau Para matarlo Y que Corres con todo Para decir Gano, gano, gano O gano No es la final del mundo Es simplemente Diversión Y Y después De eso Pasé A esto Que fue Altamente competitivo Que me tuve que poner En un cuerpo Que no era el mío Si bien Nunca fui distinto Pero Algazar El gimnasio Que no me gusta Pero es esencial Más cuando la gente Pasa los 40 años Hay que hacer gimnasia Sí o sí Lo comprendí ahora Y Ya sea Por un montón de cosas Cardio O bien Los músculos Que si no Se achican Y se arrugan Por eso Uno ve Que una persona De un momento Salte Y después Se va achicando Se va achicando Se va achicando Yo tuve Este La suerte O la magia De la lucha Junto Con la magia De camioneros Me llevó A cruzarme Hace unos años Con Con Amadeo Carrizo Y Amadeo Carrizo Era a la altura mía Y le digo Me dice Yo era como vos Cuando era pibes Le digo Amadeo Estamos igual A la altura Usted Se achicó un poco Disculpe la pregunta Le digo Y dice No, no Pasa que Hace deporte Siempre mantiene La altura Y me explicó Que cuando uno Abraza al otro Que tiene que Apretarlo un poquito Ya que uno Salto y tiene fuerza Para Por la espalda Para que no se encorben Porque están todos Con la computadora Estudiando En un ratito Me dio una clase Sentimos Son gente Que son iluminadas Son gente Que son iluminadas Olvidas Seguro Ahora tenés Escuela de lucha También Porque aparte De ir a los hospitales De recorrer El Garrahan De ir a Hacer obras Que son magníficas Siempre acompañado Por el sindicato Digamos Y siempre apoyado Por Pablo Y Hugo También tenés Una escuela De lucha Ahí por Merlo ¿Verdad? Donde Fuimos a hacer Una nota Hace un tiempo Sí, sí Me acuerdo Estábamos nerviosos Nos pusimos contentos Hubo de todo Un poco Sí, sí Ahí Ahí se ve La realidad De lo que es El tema De la calle Que no solamente Con el fútbol Con el básquet Con el gole No es que tengamos En contra Todos estos deportes Son deportes Al igual que Que hacemos nosotros Nada más que Nuestros deportes Espectáculos Los pibes del MMA Y los del boxeo Pueden luchar Una vez cada 3 4 meses Y no pierden Hasta que no se recuperen Nosotros podemos hacer Tres luchas por día Luchar viernes Sábado y domingo Estamos entrenados Para eso Y lo podemos hacer Y con esto Sacamos a los pibes De la calle Y gracias a la ayuda De un montón de gente Como Pablo y Hugo Como lo que es Todo camionero No le cobramos cuota Y nada Y tenemos todos los elementos Gracias ahí A Emilio Puebla A Pablo Campoamor Que ellos Desde el primer momento Se pusieron a disposición Y no decidieron faltar Nunca nada Y de ahí sacamos Un montón de pibes Pibes que están Ahora girando con circo Lamentablemente Los circos Que están viviendo Una situación muy mala Por la pandemia Esperemos que esto Se arregle pronto Y pueda Porque ellos viven De los tickets De los corta tickets Después tenemos Otro de los chicos Que es el Hay una obra Que se llama Invasión zombie Que está En el parque de la costa Los días que abren El parque de la costa Es de invasión zombie Y el que salva al mundo Es uno de los chicos Que salva al mundo Con las cosas Que le enseñamos acá En la escuelita de lucha Con una montada Una tijera Un tackle El tackle es La patada voladora Para que Se hablo así Se hablo técnicamente Pero el tackle Es la vieja patada voladora Que veíamos En titanes en la rin Claro Bueno Esto Chicos que están luchando Con nosotros Chicos que están luchando En otras trups Hay chicos que de la escuelita Están luchando En el operaje A titanes Que hicieron hace poco Con la hija De Caradajean Y así Tenemos pibes Por todos lados Chicos que Venían con problemas De bullying Hígado graso Te digo Hígado graso No por el hecho De que sea una enfermedad En sí Sino que se tiran a menos Y cuando vos vas a luchar Te pones De igual a igual Con otro Y ya no dependés De nadie más No es que estés Dependiendo de otro Es como Rico Bonavera Decía Te sacan el banquito Hasta el banquito Te sacan Cuando vas a pelear En esto Es un poco De actuación Y mucho De entrenamiento Y mucho Del deporte Que hacemos Y lo que tenés Que aprender bien Son hacer las tomas bien Y asimilarlas bien O sea En caer bien Para no golpearse Que todo eso Lo que vamos a entrar Día a día Ya sea en la escuelita de lucha O entrenando Con los más grandes Y eso Que se va Sí Ahí en Parque de la Cota Estuvieron ustedes Haciendo una temporada Brillante También en En los últimos años ¿Verdad? Sí Dejame que te redonde Lo anterior Sí Y con eso Hubo padres Que vinieron A decirnos ¿Qué le hiciste A nuestros hijos? Uno Asombrado ¿Por qué? Mejoró la escuela Tiene amigos Porque el bullying Que te hacen Y todo esto Que estoy contando Hace que te aíslen Los pibes ¿Viste? Viste que uno Cuando fue chico También La vivió En carne propia Y loco Y después con el tiempo Decís No podemos ser tan malos Porque los chicos No miden No es que los pibes Sean malos Es que los pibes Te cargan con lo peor ¿Entendés? Sí, sí Sí, sí Bueno Con respecto A la temporada Del Parque de la Costa Sí Fueron que fueron Con alumnos De la escuelita De lucha Y algunos Trapecitas Y acróbatas Del circo Sí, sí Del circo Que estaba Dentro del Parque de la Costa Y otros luchadores Lo que hicimos Fue Un Un evento Muy grande Y según El presidente Y el intendente Del Parque de la Costa Porque se maneja Como una Como un país Tiene Tiene Distintos lados Distintas cosas Tiene presidente Un montón de cosas Dice que fue El evento Que tuvo más participación En todo De los veintipico años Que tiene El Parque de la Costa Más participación Del público Sí Era increíble Es Es como un recital De rock Vos decís Eh Y todo Eh Con vos Es increíble La magia Que tiene eso Es increíble Sí Tremendo Y por qué Le digo magia Porque no No le encuentro Otra explicación Eh Inclusive En todos los eventos Donde ustedes están Eh Por las fotos Por las imágenes Por las coberturas Es lleno total Siempre En todos lados Sí Sí Por suerte Sí La gente nos acompaña Y un día Eh Uno de los Legendarios Como Como él es El ancho Roberto Uchelle Me dice Venía caballero Mure Vos no tenés que ponerte nervioso Y nada Porque vos te bajás de ahí Y los pibes Tenés muy ojos claros Y yo le digo Así que Te digo El ancho Viste lo que era Era terrible Sí Sí Te cruzaste con algunos De estos De estos luchadores De la década Del 70 De la época De Caradagiana Así Que lo fueron a ver Te cruzaste con alguno De ellos Aparte del ancho Bueno el ancho Fue el que primero El que me empezó A hacer los primeros Roles Los primeros tres cuartos O sea Roles Lo mismo que los secundarios ¿Te acordás? Los Roles son La vuelta a carneros Sí Bueno Lo primero lo hice Con el ancho Después sí Me crucé con varios Inclusive Tutumba De lucha fuerte Me dice Loco Me siento muy identificado Con vos ¿Viste? Con él Con Carton Ninja Este Después Lo tenés Hay un montón Un montón Un montón De esa época Un montón Billy Jean Este Sin ir más lejos Te puedo decir Que Ulises el griego Es Pariente De un compañero nuestro De De Carlitos Este Es pariente De Carlitos Velardi Son primos Y cuando me decían No, pues yo tengo un primo No me acuerdo del personaje Que hacía Cuando me dijo Que era Ulises Yo no lo podía leer Claro Y con él Participamos En un evento Que le hicimos En homenaje Porque Siempre es lindo Homenajear a esta gente Con la que uno Lo vio crecer Seguro Tenés esas cosas Litas Como también Que cuando luchamos En el Luna Par El día que luchamos Con 100% En el Luna Par Vino Cato Nilla También a hacer Porque tenía chicas Entrenando Las chicas De 100% lucha Las entrenaba él Y le digo Uy Cato ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Todo bien Me dice Me gusta lo que haces Sí Cato Yo te veía de chico ¿Cómo que me veía de chico? Si tengo 40 Y no sé qué Digo De profesión Tienes 40 y pico Claro Claro Todas esas cosas lindas Viste que Las vivís ahí Que están buenas Que están buenas ¿Por qué pensás Que ¿Por qué pensás Que Todos esos programas De lucha Que había En distintos canales Se fueron diluyendo Por el hecho De Ver lucha Internacional Por el hecho De una parte económica Por la estructura ¿Por qué? Mirá El hecho De ver lucha Internacional No creo que haya sido El tema Te explico ¿Por qué? Cuando nosotros Estábamos Digo nosotros 100% lucha Estábamos en TNFE En Canal 9 Puso WWE Que es La lucha Estados Unidos Que llena Estadios Como los estadios De fútbol Acá Todas las semanas Por distintos lugares Tiene distintos eventos Gigantes Y demás Bueno Cuando ellos estaban acá No llegaban a hacer Un punto de rating Y nosotros Estábamos en 8 En 7 8 Hacíamos pico De 10 Y ellos no llegaban A un punto Medio punto Que hasta Más te digo Vino Jayman Mahon Que es el dueño De De la De la WWE Vino a comprar 100% lucha Y a conocer Y a vernos Acá luchar Justo no me tocó luchar El día que estuvo Pero vino a querer Comprar El formato El programa Porque no podía entender Cómo Eran furones del mundo Y acá No podían hacer Medio punto de rating Y lo querían comprar Para Para hacer el imperio Para encajonar Y seguir Bueno No llegaron a un arreglo 100% lucha No se vendió Pero bueno Con el tiempo El fracaso O la salida al aire 100% lucha No fue el fracaso De la lucha Porque la lucha Existe Desde Tiempos antaños Antes que se inventa La pólvora Este Vos fijate que Hasta un mismo boxeador Entra en lucha Cuando ya no sabe Cacer Y está cansado La lucha Es universal Y viene Hace un montón De tiempo La lucha No fracasó Lo que sí Me parece Que fracasó Fue La parte Como dijiste Vos Económica Y eso Pero ¿Qué pasa? Yo no me puedo Meter en eso Porque No entiendo De eso O si bien entiendo No te lo puedo explicar Por acá Claro 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 Me quedan dos preguntas La primera Incursionaste En trabajos televisivos También En personajes En distintas Miniseries Novelas ¿Por ahí Es el futuro De mugre? No No Lo veo más Inclinado al deporte Y eso es como Empezó como Algo nuevo Como algo para Vamos a ver Cómo es Y uno a veces Va a un lado Por una vez Para rellenar Un cachito Y lo dejan 10 capítulos 12 O 20 Como me pasó Los únicos Una novela De Polka Fue un día Que faltaba uno Che Murita Animada Digo No Pero va a haber Una pelea Bueno Fuimos Y en realidad Lo que había Era una pelea De otra Pero no nuestra Y ahí nos dejaron Para Sí hicimos Un montón De capítulos Vestidos De indio De secuestrador De mafioso De matón De todo Hacía de todo Era yo el mismo Parecía Me hacía acordar A cabos De más o menos Viste Que El malo Siempre Estaba vestido Distinto Sí Y en el deporte ¿Dónde te ves? Bueno Te sigo Te sigo Esperando Después de esto Después de eso Vinieron novelas Con Ateloreiro El marginal Que es muy conocido Que es algo que No comparto Absolutamente Nada de eso Y me llama Mucho la atención De cómo Hay pibes Que Que roban Van presos Y después Vuelven A robar Porque es horrible La cárcel Si yo bien llegaba Dejaba mi documento Y sabía que la puerta Estaba abierta Que me podía ir Cuando quería La cárcel de Casero Es horrible Horrible Como lo miren Y yo soy un pib Que nació en un bar Calle de tierra Un montón de cosas Viendo Viendo gente Con necesidades Yo por suerte Mis viejos Laburaron siempre Mi mamá Y mi papá Son gente de laburo Yo seguí la línea De ellos Por eso nunca hice Cosas malas Y nunca me quedé Con nada Que no sea mío Y vos ves eso Dicés ¿Cómo puede ser Que los tipos Después de haber estado acá No se regeneren Y dibujen un laburo Traten de salir adelante Con otra cosa Que pongan a estudiar O hacer algo más Y eso no lo encontrás No me preguntes El por qué Porque no lo sé Pero es raro Porque yo sabiendo Estaba la puerta abierta Que podía irme Cuando yo quería Después que termine de grabar Tive una sensación de fea Y los días que nos tocaba Grabar de noche Ni te cuento Los días que nos tocaba Grabar de noche Ni te cuento Y que Y que No digo que La cultura que hay De los 90 en adelante Los que escuchen Me van a matar Pero no me importa Lo que digo Con la boca A los bancos Porque soy camionero Y tengo muchos camioneros Que son de la parte esta La cumbia villera Le cambió la cabeza A los pibes Que te mete un corchazo Que ese yo Que el cabio El que roba El mejor Que el que va a trabajar Que somos giles laburantes Que esto Que el otro Esas cosas no me van El negocio Como yo le digo A los pibes Cuando iban creciendo El negocio Trabajá Vos vas a robar Hoy Robás mañana Te quedás con algo Que no es tuyo ¿En cuánto lo podés vender? Vos robás un celular ¿En cuánto lo vendés? No podés El negocio es trabajar ¿Por qué? Porque después Eso es problema Para tu familia Para vos Que decir Que hablas tanto De tu mamá Que hablas tanto De tus hermanos Que hablas tanto De tu padre Que hablas todo Es la vergüenza Hacia ellos Y todo el gasto Que tienen que tener Para ir a verte Para esto Para los abogados Para todo Porque todo Por más malo que sea El integrante de la familia Que se equivoca Malo o bueno Lo que sea Que se equivocó Que lo hizo por co Por comodidad Llamalo como quiera Ese genera Un problema gigante En la familia Que no se dan cuenta Que con todo Lo que robó Un granja Ni para pagar Los abogados Ni la policía Ni las sillas Y venir a ver Ni las cosas Que tienen que llevar Nada, es increíble Yo a esas cosas No las entiendo No las comparto Y digo El tema del marginal Lo hice porque Yo lo hice Por la parte económica Me ayudó a pagarle El viaje a mi hija De 15 ¿Entendés? Pero después Otra cosa La verdad que no No lo comparto No digo que lo hice Por necesidad Y por conveniencia No sé si está bien Lo que dije Es lo que es cierto Dani No, es que me dispara Un montón de preguntas Es decir Mirá para dónde va la charla Mirá para dónde va la charla Que esto explota Para hacer otra nota Y tocar específicamente Este tema Porque está dejando Un montón de conceptos Que para mí son bases Son fundamentales Y la verdad que no me gustaría Preguntar otra cosa A partir de esto Porque realmente Mirá vos Uno empieza hablando De la lucha Y empieza hablando Del deporte Y termina hablando De este tema Que es fundamental Es básico Y quizás Marca una frontera Que es realmente Muy atractiva Poder incursionar Pero vos fijate Que las cosas Que nos marcan Los jefes Es esto Esto mismo A vos Los jefes Te están diciendo Que le des una mano Al muchacho Que está pidiendo O que está mal Ahí Sentado en una vereda No está diciendo Que hagas vista gorda Y sigas caminando Sin decirte lo Te lo están diciendo Pablo Como ya No El feo Que bueno Ojalá que se mejore pronto El feo Walter Rodrigo Cono Y todo lo que Están afectados Palito Campamor Así que aprovecho Esto para mandarle Un saludo grande Un abrazo enorme Y que una pronta Recuperación para todos Los quiero ver Y dar un abrazo Este Bueno Ellos nos enseñan Todo esto Dani Sin decirte lo Te lo enseñan Entendés Son cositas que Igual te estoy hablando Como si estaríamos hablando No parece una nota Viste Estamos hablando Como amigos Es que esa es la intención Mirá Yo no usaba Sky Ahora uso Sky Culpa tuya Viste Viste Mirá Te cierro con esto Hablamos de lucha Sí Moyano Sí Cerrá la voz Bueno Soy Doblemente Doblemente Agraziado Doblemente Sertudo Como quien diría ¿No? Este La lucha Que hace Moyano Por los trabajadores Yo lo hago Por los chicos Arriba de Rín Siempre siguiendo Una línea Y esto Muchos se marcan El camino Pero pocos Se lo marcan El camino Y te lo iluminan Como te lo iluminan Los Moyanos Digo los Moyanos No Defectivamente Como dicen Los Moyanos Digo los Moyanos Porque está Pablo Está Hugo Está Nico Está Facundo Están los dos Facundo Está Jero Solo tenemos Está Karina Solo tenemos Todos los Moyanos Que son laburadores Que le ponen el hombro a todos Y son luchadores De la cuna Vos lo sabés mejor que yo Esto Así que Entre Entre En Tequenolá Nos da El visto bueno Para hacer Todo lo que querramos Está en nosotros Si equivocarnos o no Por suerte Sobre los que no se equivocan Los que laburan con pie de plomo Y uno sabe Que esto es Cuando te dije Siete por veinticuatro No es un término Ni Ni de policía Ni de gendarmería Ni de nada Es que uno lo siente de verdad Y uno puede cambiar Un montón de cosas Pero el sentimiento No lo puede cambiar Y el sentimiento Que uno siente Hacia Moyanos Hacia Camioneros Hacia todo Por todos los que Le da a los trabajadores Es increíble Es increíble Y bueno Y yo Y la lucha Antes de la lucha Este Yo Te soy sincero Que siempre soy sincero Muchos dicen 100% sincero No se puede ser Menos sincero Más sincero De un porcentaje Yo caía Encerrado Dos veces al año Por el asma Tengo asma Soy asmático Y bueno Me la jugué El todo Para hacer esto Que me salió la oportunidad Que primero dije que no Que bueno Quiero aprovechar Para decir que Claudio Pazalacu Es el que El incursor El creador El que me vio El que no sé Y después fue Eduardo Buznir Que dijo Si Este muchacho Tiene que ser tal o cual cosa Fuera de eso Después de eso Me cambió la vida Me cambió la vida La lucha Y me cambió la vida Cuando Bueno Yo en camioneros Hace 21 años Que estoy 20 años Fue el año pasado Este año 21 Ya en cuarentena Fue en 3 mayo Y agradecido Y agradecido Muy agradecido A todo lo que es camionero Y a la magia de la lucha Que me llevó un montón de nada Pero la magia de la lucha Junto con camionero Me hizo el recorrido del país Bueno Para mantener la magia Te mandamos un abrazo A mugre camionero Así que Cuídate mucho Gracias por habernos atendido Estuvimos hablando Casi 25 minutos Como tomando un café O tomando un mate Como habitualmente Yo estoy tomando un café Algo por la gente Abrazo grande Quiero mucho